En una esquina de la disco, la vi bailando solo en la pared, y rápido dije, esa es la que es, y hablando claro yo no fantamie, yo vine y me pegue, estaba fronteando y consumí, ni vine y mataba, parece que soy yo. Ya tu sabes, my man Dimitri right here, del burraco, el más duro papi en los ice, ya tu sabes. No fui malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco, mi mente maquinea, no fui malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco, yo vine y me pegue, y contra la pared. Yo, yo, my man Dimitri, ya tu sabes papi, matando la liga, si ya estamos en Puerto Rico, South Philly, you know what I'm saying? Dimitri, ice on fire, my nigga, ya tu sabes, South Philly in the house, South Philly in the house, Badlands, no hay break, oíste, millones de récord en la casa papi, estamos duros, Dimitri, ice fire, nigga, matando la liga, no hay break. Bien loco, bien loco, bien loco, mi mente maquinea, no fui malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco, yo vine y me pegue, y contra la pared.